Las selecciones de volei de la UCB Sub-10 y 12 años alistan maletas para viajar este sábado a Chiclayo y devolver la visita. Así lo confirmó el entrenador Felipe Díaz, quien rescata la actitud de las pequeñas voleibolistas. Trabajando con tres grupos, las 10, 12 y 14. Esta semana pasada ya empezamos la etapa de partidos de pre-competitivos. Hacimos partidos de práctica con una delegación de Chiclayo que vino con esas tres categorías. Hay intercambios, 5, 6, 7, 6 en todo el día. Jugamos mañana y tarde. Los resultados han sido positivos, se ha habido bastantes errores que hay necesidad de ir corrigiendo. Tenemos la perspectiva básicamente del Sub-12, de prepararlo adecuadamente para ir a un campeonato nacional en Lima. Ambas selecciones van quedando listas para participar del torneo de menores organizado por la Liga de Trujillo. Esta semana debe empezar oficialmente el campeonato de Sub-10 y en dos o tres semanas el infantil, que es el Sub-14. Entonces por eso no nos podemos quedar, tenemos que seguir trabajando día a día y desarrollar para estar manteniendo el nivel que ya hemos alcanzado. Felipe Díaz agregó que en nuestra ciudad y en los distritos existen muchas niñas con talento y con el perfil deseado. Es por ello que sigue en esta búsqueda de menores, quienes tienen la posibilidad de contar con el apoyo de la Federación Deportiva. ¿Se ha podido seleccionar a nuevas chicas? Sí, hemos captado a dos chicas nuevas. Estamos trabajando con tres chicas que tienen una perspectiva de 1,67 y 1,65. Que esperemos que en estos seis meses que quedan podrían llegar a 1,69. Porque la talla que nos pide Lima es 1,70. Por lo menos de esos tres podrían quedarse una como preseleccionada para hacer un trabajo ya a nivel federativo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.